Amigos, amigos hispanoparlantes, otra vez bienvenidos sean al canal de Lord Jules, a otra revisada, y si yo soy Lord Jules, verdad, el único y original, porque nada más hay uno, verdad, afortunadamente. Entonces, vamos a continuar con las revisadas, verdad, y con estas figuras que son el parteaguas de lo que vimos en nuestra infancia y del universo que nos ofreció Michael Bay, y esta vez nada más y nada menos traemos a, ¿cómo se llama este muchacho? Ah, Megatron, clase Voyager de la primer película, y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y por qué está lleno con esa capa? Me preguntarán más bien, ¿por qué está lleno de esa capa azulosa como acuosa a mi querido Lord Jules? Bueno, mis queridos educandos, es porque, si no mal recuerdan, este muchacho se estrelló en el Ártico, y se supone que lo tenían también como congelado, entonces es como una versión haciendo alusión al que está muy frío, así, así como mi corazón y mis sentimientos, así, ese lado. Entonces, vamos a observarlo, verdad, vamos a observarlo, obviamente ya sabemos cómo se va a transformar, ahí tiene sus, 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 este es el, sus padecitas, yeyelo, torna sol, yeyelo, así se diga, así lo digo yo, este es plástico duro. Las de las alas, estas como escarchas, es de plástico suave, o sea, no es vaya bien, así que con mucho cuidado y con cariño trátenlo, las alas son de plástico duro. Muy bien, ahí lo vemos por, por, por arriba, entonces, si viene así, veanlo, nada más, ahí está, muy bien. Tiene estos detalles en plateado, tenemos su, su, su colita de, como de chapulín, por debajo ya vimos acá, este, pues así se ve, ¿no? Por debajo también tiene sus detalles de hielito, y trae un misil que se lanza si yo aprieto esta hacia abajo, vamos a hacer la prueba. Ah, no quiso, como siempre haciéndome las figuras, haciéndome quedar mal. Bueno, supongamos que sí sucedió, que esto sí se lanzó. Tengo que averiguar eso, ¿por qué no podemos? Este también está lleno de puro automorph, de sistemas de resortes que hace que se conviertan más rápido mis figuras, para que estén más listas para partir, este, cabezas y rodar y conquistar el universo. Entonces, vamos a comenzar, ¿verdad? Entonces, aquí vemos... Aquí vemos que tiene estos como ganchitos que van enganchados, ganchitos que van enganchados, mancha valga de redundancia redonda. Sí, este, van aquí. Van a... Vamos a separarlo. Ahí está. Se separa este, porque este sí va pegado al, pues es su cañón, ¿no? Vamos a ponerlo así. Vamos a quitar el cañón del... En la parte de enfrente. Ahí está. Abrimos así. Este lo podemos poner así. Bajamos. Estos van a ser los brazos. Y ahí viene la bonita tecnología automorfo. Sí, es bonita. Separamos todo esto, acá los pies, perdón. Bien atados a unos postes, ahí se ve. Uno, dos, dos, dos. Aquí separan los postes. Uno. Dos. Ya que lo tenemos separado, el otro automorfo es esto, sus piecitos. Si los ponen así, está yendo. Vamos a hacerles así. Hagan de cuenta que... Hagan de cuenta que sí funciona y que mi superficie es súper resbalosa y me permite hacer todo eso. Ahí está. Entonces vamos a ponerlo así, ¿no? Vamos a bajarlo. Y entonces vamos a observar cómo va a ser el otro automorfo que va a levantar sus sombras y sombritos. Entonces le baja este del pecho y ya se quedó atorado. Bajamos la parte de atrás. Estos los extendemos. Los ponemos aquí así para que se vea más malvado. Las alas se pueden mover hacia atrás y hacia adelante. Como ustedes prefieran, ¿no? Vamos a estabilizarlo bien al muchacho. Muchacho. Al muchacho. Vamos a abrirle sus manitas. Y... Y... ¿Qué creen? Y acá vamos. Este es Megatron. Clase Voyager. Es muy, muy bonito. Vamos a verlo así. Vamos a verlo así. Así para que lo vean completo. Bien. Y para enfocarnos más y ver los detalles en la pintura, vamos a hacerle su zoom, ¿no? Mi querido Chato. Entonces vamos a hacerle su zoom. Vamos a ver su carita. No sé si son... ¡Wow! Aquí ya estoy bien. Hagan de cuenta que si yo veo sin lentes. Ahí está. Ahí vemos a Megatron. Con sus detalles azulosos en la cara. Es buen. Se ve mejor que Clase Leader. Que recordemos que esta vez se veía como rosita. Se veía raro. Entonces, bueno. Ahí tenemos a Megatron. Muy bien. Con estos terminados como de hielo, plateados, que también se ven excelentes. No les voy a mentir. Tiene mejor decorado. No sé si se ve que está como frío o helado. Se ve... Da esa sensación de temperatura. Ustedes le pueden dejar sus alitas así. O se las pueden acoplar. No, así para que no... Para que no ocupe tanto espacio. ¿Verdad? Vamos a ver lo de Perfile. Muy bien. Por detrás... Ay, por detrás hasta... Creo que le dio vértigo ahorita que lo volteé. Este... Vértigo de Menier fue lo que le dio. Me acaba de comentar. Entonces, ahí está. Muy bien. Se ve muy padre, eh. No lo había podido apreciar de esta manera. Como lo estoy haciendo ahorita. Porque pues tiene como mucho tiempo que no lo transformaba. Tiene mucha articulación. La cadera, como podemos ver, su cintura. Rodillas. Son bastante duras. Pero sí se puede. Aquí el único inconveniente son sus pies, ¿no? O sea, lo levantan tantito. Y ya. Luego, luego se ponen así. Entonces, ¿ahí qué vamos a ver? Voy a enseñarles para que vean. Que no les cuente. Que no lo he hecho bien. Brinca, hace puntitas de ballet. Aterriza y ya. Pero, pues no le hace. Yo no le hacía el feo. Yo sí salía con él por un café. Este, no le hace. Y ahí tenemos señores y señores a Megatron. Damas, caballeros, este. Amigos hispanopanantes que me ven. Este es Megatron clase Voyager. O Megatron. Y como una entidad no biológica. No recuerdo qué número. En su modo frappé. Qué bonito. Bueno, les digo. Y ahorita vamos a subirla. Déjenme que. Déjenme. Le voy a dar. Yo creo que sí. Tiene su suelitivo de Menier. Ahí está. No, bueno. La tercera es la vencida, ¿no? Lo bueno es que es un juguete y no se fractura los huesos. Porque hoy me hubiera demandado. Veanlo. Bueno, aquí la superficie donde está es muy, muy resbalosa. Si lo juegan, no sé, en una tela no habría tanto problema. Pero de aquí está muy bien. Y bueno, pues yo me despido. Porque ya saben que aquí ya. Pues este güey sale a espantar. Un poco, ¿no? Entonces, pues entonces este. Ay, ustedes dirán que qué nervioso está. Y que cuánta muletilla hago. Pues sí. Pero se me va a quitar. No se preocupen. Los dejo con Megatron. Chéquenlo. Creo que todavía hay uno por ahí. Lo podemos conseguir en línea. Hay otras versiones. Pero yo creo que esta es la mejorcita. Muchos les causó así como que un sacadón de onda cuando lo vieron así que era Megatron. A muchos otros les gustó. En fin, el gusto se rompe en géneros. Y viceversa. O no me acuerdo que dije bien. Pero bueno. Nos vemos en la siguiente. Y muchísimas gracias. Y disfruten a Megatron. Además, disfrútenlo así para que vean su desfigurada cara y su barba negra esa que trae. ¿Sale? Nos vemos en la siguiente. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.